Ellos manifiestan y dicen, es que a mí no me ha llegado recibo. Y las empresas privadas no están haciendo lo correspondiente. Ellos tienen que ir a los domicilios, tienen que entrevistarse para entregarle en sus manos al usuario. Incluso ellos mismos pueden decirle y manifestarle al usuario que se acerquen a pagar. No necesitan andar contratando otras empresas como la Norcole. Qué bueno que aquí la compañera, la señora de la colonia Las Areneras, tenga el valor civil. Y yo los invito a los ciudadanos y a los usuarios del organismo que cualquier queja la interpongan. La interpongan porque entre más quejas tengamos reales de lo que está pasando aquí, es la forma de que nosotros como regidores les hagamos ver y les abramos los ojos porque no lo quieren abrir todavía.